Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo análisis, el día de hoy tengo las croquetas Natural Balance Estas croquetas me las pidieron en los comentarios, dicho hay como 3 variedades en Petco Pero encontré, bueno no me especificaron cuáles verdad, pero encontré las de Plant Power Vegetarian Recipe O sea, croquetas vegetarianas para un carnívoro No les quiero dar spoiler, pero ya se imaginarán que opino Entonces pues bueno, vamos a empezar con el análisis Primero ya saben que hacemos análisis de los ingredientes, luego precios, luego conclusiones Y al final recomendaciones de la croqueta En fin, los ingredientes, el primero es arroz integral El segundo es granos de avena, el tercero granos de cebada Cuarto chícharo y quinto proteína de chícharo También tiene aceite de canola, esto ya no me gustó, me gustó más que tengan grasa animal Conservada con tocoferoles, bueno eso es parcialmente bueno También tiene proteína de papa, pues yo pensé que la propia era carbohidrato Que no tenía proteína, pero bueno, de lo que se viene a enterar uno También tiene saborizantes, porque pues seguramente al ser pura hierba Pues el perrito no se lo iba a querer comer, verdad Y entre lo demás que tiene, pues un coctel de proteínas Digo, perdón, de minerales, vitaminas Pero al menos tiene proteínatos No tiene ningún probiótico O lactobacilo, ni fermento Y pues por aquí tiene un poquito más de tocoferoles mixtos ¿No? Como conservador de la croqueta Y los chícharos personalmente me gustan Pero cuando van acompañados De proteína animal Porque así el perrito, o sea, es una buena fuente De proteína, pero no tan buena Para el perro, que es un carnívoro Entonces, si van acompañados de una proteína animal Está bien Pero si van solos, pues ya no tanto La verdad de esta croqueta Bueno, vamos a seguir ahorita Ahorita les doy mis opiniones En cuanto al análisis de puntos Pues los primeros cuatro puntos Es que sean ingredientes de origen animal No tiene ninguno En cuanto a la proteína vegetal Pues ya vimos que tiene de chícharos Y de papas Nada, le faltó tener soya En cuanto a las palabras Si o, pues ahí está bien Este punto si se lo lleva No lo tiene Nos pueden poner pollo y o soya Y pues nos dan pura soya ¿No? Que es lo más barato Y bueno, las pastas oleaginosas Se me pasó a comentarles Primero el gluten Y la proteína vegetal El perrito no lo digiere Y las pastas oleaginosas Y bueno, el gluten lo usan Para subir el porcentaje de proteína Y las pastas oleaginosas Son residuos de cuando hacen El aceite vegetal O sea, de aceite de soya Canola O girasol ¿No? Y bueno Después, que no tenga maíz, trigo Ni soya ¿Eso qué quiere decir? Que pues no tenga granos Estos granos se usan Sobre todo maíz y trigo Para subir el porcentaje de proteína Pero la soya También tiene antinutrientes Que pueden causar Desórdenes hormonales Y pues Ahí de tiroides Ahora El siguiente punto Si se lo lleva Que es que no tenga colorantes La ceniza Pues ni la declara Pero no hay tanto tema Es En teoría Se vería que es una croqueta buena Y pues uno pensaría Que no tiene tantas Lo malo es que Pues no tiene Ingredientes de origen animal Pero en fin Probióticos No declara Entonces ese punto No se lo lleva Y minerales de alta absorción Si Como son Proteinatos Glicinatos O minerales orgánicos A veces tienen Un cóctel de sulfatos Que bueno Todo uso acaba en el pasto Y pues en cuanto a puntos extra No declara el porcentaje De los ingredientes Eso es una norma europea Y trucos publicitarios Pues ya vimos Que tiene un chorro Que es vegetariana Y que dice Ingredientes limitados Pero pues yo no vi los limitados Yo vi como 20 o 30 ingredientes Ahí En fin Pues si les gusta el video Activen la campanita Para recibir notificaciones Suscríbanse Denle like Y compartan Y pues les estaré Compartiendo ofertas Hoy hay de Canide Canide Pure Pero la verdad Están bien caras Este De 200 De 210 Las bajan a 180 Entonces Como que Como que Algo Que esté mejor Más calidad Precio En fin Y en cuanto a precio Pues la verdad No son nada baratas Estas croquetas Cuestan 2000 pesos El costal Ni con el ¿Cómo se llama? El Easy Buy De Petco No las ofrecen Más baratas No hay descuento Ni nada Y pues ¿Cuál es el tema aquí? Que nos queden 200 pesos el kilo ¿No? Porque solo hay costal de 10 Creo que si hay costal más chico Pero la verdad No se las recomiendo Porque no trae No es Pues algo vegetariano Para carnívoros No me acaba de gustar Ahora El empaque Pues recuerden Digo esta bolsa Se ve bastante bien sellada Pero chequen que no esté roto Y eviten los empaques De tipo costal Asegúrense que pues Si esté sellado Y tenga airecito Para que no Para que no tenga Este Contaminantes O insectos dentro Ahora Este Las croquetas Pues compren Solo donde les den garantía Prefieran tiendas físicas Oficiales en línea Porque pues Estos vendedores Que venden producto A granel En Mercado Libre Desaparecen después De que acaban Con sus 20 costales ¿No? Y pues bueno En caso de que ustedes Compran en Mercado Libre Recuerden que no aceptan Devoluciones O en Amazon Pero si revisan el paquete Antes de que se vaya el repartidor Ahí si lo pueden rechazar Si ven cualquier detalle O que no les guste Este Eso si se vale Y bueno Pues pasemos a las conclusiones Entre los ingredientes Pues no tiene ingredientes De origen animal El perro es carnívoro Entonces pues Ahí tenemos una contradicción Muy fuerte ¿No? De hecho En la página Yo creo que nadie las compra Porque no hay ni un solo review En Petco Siempre tienen mínimo Unas 20 reviews Ahí de la que yo Mira mi perro La que yo mal Pero nadie ha comentado nada Eh En la página oficial Pues si es buena Porque la página de Petco Ahí siempre declaran ingredientes Pero pues Los trucos publicitarios Por ejemplo Este que dice aquí Límite de ingredientes En medio Este pues De que A que se referirá Porque Pues yo vi como 40 Bueno Más de 20 ingredientes En la lista Entonces pues no No entiendo A que se referirá Con ingredientes ilimitados Y en cuanto a calidad Pues dice que tiene 18% de proteína Pero pues ya vimos Que viene de papas Chícharos Arroz Entonces Pues ya Ya hay como que Digo Y avena Y el perrito Pues su intestino Es corto No está diseñado Para absorber Proteína De Este ¿Cómo se llama? De plantas Aunque fuera un 50% De proteína El perrito Casi no va a absorber Nada Y la verdad Pues para mí Esta croqueta Se lleva una espantosa X O sea no recomendable Para mí Ningún perro Debería de ser privado De lo que está Biológicamente Diseñado Para comer No sé si recordarán Este capítulo Era de Futurama Pensé que era de los Simpson Pero no es de Futurama En donde al pobre león Le enseñan a comer vegetales ¿No? Y el pobre león Está raquítico Y pues a punto de morir ¿Por qué? Porque recuerden Que los carnívoros Tienen estómagos ácidos E intestinos cortos ¿Eso qué quiere decir? Que si le das carne Su estómago Está diseñado Para comer carne Carroña Es más Hasta carne con salmonella Los perros pueden comer Bueno En estado pues salvaje ¿No? Ya los que tenemos en casa La verdad pues están muy Acostumbrados A que les demos todo limpio Y a lo mucho Comen del piso Lo que se nos cae Pero de ahí no pasan O sea no No es bueno tampoco Ya darles Como su estómago Ya no tiene el pH Tan ácido Ya no es bueno Tanto darles Comida echada a perder Bueno Que le sobró una piernita De hace tres días Y ya se hizo feita Puede ser si no huele mal Pero si estuvo en el refri Pero la verdad Ya darles comida Pues ahora sí Que sobra Ya en mal estado Pues ahí sí No se los recomiendo Porque seguro Se van a enfermar Y más si come croquetas El perro Porque pues ya no lo va a aguantar Entonces para mí No pasa la prueba Ahora La croqueta Saca cuatro De calificación Costando doscientos pesos Es de las más caras De estos rangos De precio Y pues realmente Yo consideraría Que si no es tan Tan buena ¿No? Eh Para mí Las campeonas Calidad precio Siempre se las dejo En azul El link a esta tablita Está en la descripción Es una tablita De Google Sheets Y para mí Es World Hearted Taste of the Wild Kirlan Grand Pet Noble Y también La carne fresca Tenemos las Las Kirlan normales Y las Nature's Domain Hasta las de la HV Las de Inusuk ¿No? Y por aquí se cuelan Otras tantas Hasta la Nucan Pero la verdad Si estas Pues no me agradan Porque Muchas croquetas Traen mucho grano O sea maíz Trigo Arroz Lo que quieran Pero Pues estas no traen Nada de Ni harina de pollo Ni harina de res Entonces Pues ahí si yo siento Que le vamos a quedar Que el perrito Va a necesitar algo más ¿No? Pues Lo único que se me ocurre Para lo que sirven Estas croquetas Es dárselas como Premio o complemento Después de haberle dado Pues si su Parte de carne ¿No? O algo más Pero por 200 pesos El kilo Este Mejor le doy Zanahorias Pepinos Hay Hay una lista Muy grande De verduras Que pueden comer los perros Los míos Se pelean Por las zanahorias Pero en fin Pues hasta aquí Sería todo en el video Si le Dejen su comentario Por favor Díganme pues Que les parece En que podemos mejorar O simplemente Pues que opinan Si las han usado También Como les ha ido Aunque pues Dudo mucho Que alguien haya probado Estas croquetas Yo personalmente No me animaría Ya no más de ver Que es una croqueta Vegetariana Este Digo Por mucho Que yo ahorita Esté tratando De De Disminuir Mi consumo De carne Este Pero pues Lo complemento Con Leguminosas Y frijoles Pero eso es un tema De omnívoros Este Al perrito Si se le tiene que dar Carne Si o si Pero en fin Pues Los leo en los comentarios Cuídense Y un gusto Que estén bien